Y estas son 10 veces que Lisa de Blackpink nos dejó sin aliento con su carisma mientras actuaba. El número 5 es icónico. Lisa de Blackpink siempre se las arregla para destacar en el escenario con su carisma sin fin. No importa qué canción esté cantando o dónde esté actuando, lo aniquila. Echa un vistazo a algunos momentos en los que nos dejó sin aliento a continuación. 1. The Kingdom. La actuación más reciente de Lisa que llegó a los titulares fue su colaboración con Icon en Kingdom. Ella era bonita, bastante salvaje en la portada de Classy Savage, sin mencionar que también era viral. 2. Intentions. Su cover de baile de Justin Bieber mostró un lado más juvenil y lindo de ella que los fanáticos no pueden resistir. Su encanto era innegable. 3. Lover. Pero no te dejes engañar, ella se especializa en conceptos sexy que siempre hacen latir nuestros corazones. 4. Lovesick Girls. La última canción de Blackpink, Lovesick Girls, puede estar en el lado sentimental en comparación con los lanzamientos anteriores, pero el carisma de Lisa todavía estaba fuera de este mundo. 5. Lily's Film. Por supuesto, no podemos olvidar su tercer cover de baile de Film de Lily. Era su video más sexy hasta ahora. 6. Kill This Love. Con su legendario atuendo de chica enamorada, era difícil apartar la mirada de ella. 7. Suala. El concierto de baile en solitario de Lisa, Suala, será para siempre icónico. Su caída repentina fue lo más destacado del espectáculo. 8. John With You Too. La primera actuación en el programa de supervivencia de I Kill You, John With You Too, hizo gritar a todos en la audiencia. 9. The Movie. Su aura intocable estaba completamente a otro nivel en The Movie. Estaba increíblemente bella. 10. Pretty Savage. Finalmente cerramos el círculo con la interpretación original de Pretty Savage. La onda lenta del cuerpo de Lisa lo era todo. Lisa siempre nos deja sin aliento. 22. Finalmente cerramos el círculo con el círculo de los hem keynote. 22%. 24. 25. 16.